¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Fran Cuesta que hacía tiempo que no comentábamos nada porque, entre otras cosas, si no hay nada que comentar, pues no comentamos. Ahora sí, ahora sí, ya Plex y el Chocas están con él en Tailandia, han hecho un directo por la calle en Bangkok, han comido fuera. A ver, al que le guste este contenido está bastante interesante porque al final son tres personas ASO, en concreto para mí el Chocas y Fran Cuesta son dos personas ASO, es verdad que Plex es de otra forma. Y bueno, vamos a ver porque le ha preguntado Fran Cuesta y a ti por qué te llaman el Cocas, ¿no? Porque realmente la palabra venía un poco por ahí, ¿no? Y es porque, según él, era bastante farlopero y vamos a ver exactamente cómo se le quedó el mote. Pero lo más importante ya no es esto, sino la respuesta que te da y de cómo un chico joven, con fama y con chupefacientes y demás, ya sabéis que hay palabras en YouTube que hay que evitar. Se puede salir, ¿no? Se puede salir y, por supuesto, que recomiendas que no se haga, ¿no? Me han enganchado a hacer eso, mola un montón. Yo no sé por qué la gente no lo hace. Pero porque te lo dijo mal. Lo dijo mal. Ah, lo dijo mal, ya. Ahora, bueno, coño, hasta el Chav GP te falla. ¿Cómo no voy a fallar yo alguna vez? Total. Si falla él, yo también puedo fallar, ¿no? Alguna vez. Yo me fío del Chav GP. El Chav GP me dice que es la Terminal 4, yo voy. ¿Por qué te llaman el Cocas? Ah, porque soy farro, pero... No, lo fui en su día. ¿Pero por qué te llaman el Cocas? ¿Lo fuiste? ¿Por eso? Sí. ¿Por tomabas Cocas? No, es de broma. Pero podría serlo y no me importa. ¿Por qué te llaman el Cocas? Yo consumía cocaína y consumía estupefacientes cuando era joven. Estoy arrepentido, pero bueno, es la realidad y es mi vida. Y me sube a la polla decirlo. ¿Por qué te llaman el coca? ¿De joven que de viejo? Claro, por eso lo hago. Exacto, o sea, ¿qué más da decirlo? Si es algo que ha superado, que es capaz de no hacerlo. De hecho, he estado viendo un extracto anterior, bueno, he estado revisando un poco lo que habían hecho y dice que es capaz de fumar dos cigarros una noche, dos o tres cigarros en una fiesta y de no fumar durante luego varias semanas o varios meses, ¿no? Como que lo tiene controlado, que lo hace cuando quiere, cuando le apetece. Que no todos los días porque sabe que es malo, que es dañino, pero que es capaz de hacer eso. A ver, lo ideal, como él bien dice, hombre, lo ideal es no fumarme ni siquiera ese, pero bueno, como sé que es poco y bueno, lo hago de vez en cuando. O sea, ahora llevo muchos años sin desintoxicado y estoy orgulloso y probablemente de lo que más orgulloso estoy en mi vida. A ver, dentro de lo que cabe, lo que os digo, dentro de lo que cabe al final, ellos que se dedican a cosas que les gustan mucho a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes, sí que es verdad que haya algún fanático tuyo que diga, mira, ostras, yo me estoy metiendo en esto y el Choca dice que esto es malo, que es mejor no meterse, que lo he pasado bastante mal. Sí que es verdad que esto hace que den un mensaje de, ojo, chicos, no os metáis en esto, ¿no? El mal hábito de consumir speed, md, éxtasis, pastillas de todo. Ostras, estaba diciendo unas poquitas de cositas, ¿eh? O tipo cocaína. Y el play, el play está flipando, que yo creo que el play de estas cosas como que no. Yo era una persona que pues tenía malos hábitos, tenía malos grupos sociales y estaba mucho en la calle y es lo que hay, es mi vida y es lo que hay. Y lo he cambiado, por suerte, desde hace, llevo 10 años limpio. Y ya no solo con eso, que ahora está haciendo deporte, que es algo que el deporte te puede llegar a aficionar, pero hay personas que lo practican porque saben que es por salud, pero que no les gusta. A mí en concreto me gusta y aparte me sienta bien. En él no, él simplemente le sienta bien a la larga, ¿no? Cuando está viendo los resultados, pero es verdad que no le gusta, ¿vale? Pero bueno, por lo menos vende que los estupefacientes son malos, que el deporte es bueno y es lo que yo veo muchas veces le achaco y mira que ha cometido errores el chocas, ¿eh? Hace años y tal. Pero yo creo que lo que tiene que vender es eso, es decir, una vida sana, una vida, oye, que te lleve bien con tus padres, que te lleve, o sea, ¿no? Que haya respeto, no sé. Eso es lo que le tiene que entrar al coco a muchos streamers que tienen millones de seguidores y que no se enteran que lo que ellos digan, aunque sea de broma, puede generar que luego durante un tiempo, pues eso sea viral y que la gente quiera hacer lo mismo y la misma, o sea, hay cosas que yo creo que por respeto tienes que ser consciente de qué público, qué tipo de público tienen, ¿no? Es probablemente de lo que más orgulloso estoy, ¿no? De mi carrera profesional ni de otras cosas, sino de haber dejado el tabaco y de haber dejado... Fijaros, está más orgulloso de esto, que de lo que haya podido conseguir laboralmente con esos millones de seguidores, placas y demás. Mucho más de lo que ha conseguido. Para que veáis lo importante que es, porque al final, es lo que os digo, tiene un público muy joven, tanto Plex como el Choca, tienen un público muy joven, muy influenciable y es importante que dé este tipo de mensajes. ¿Y en qué punto de tu vida hiciste el...? Porque todo el mundo que le pasa a ese tipo de cosas, tiene un flip. Sí, que un día me pego un pelotazo que casi me quedo esquizofrénico y lo dejé. Guau. Hostia. Buena pregunta, buena pregunta de Plex, ¿eh? Con una pepa verde. ¿Te costó mucho dejarlo? Una pepa verde, una pepa de éxtasis mezclado con el SD. Buf. Ni idea, pero buf, suena mal. Alucinógenos. A mí los alucinógenos siempre... ¿Te dan los cartoncitos aquellos? Sí, las bicis. Bueno, es una de las muchas formas de consumo del SD, pero sí. ¿Y te costó mucho dejarlo o no? Sí, me costó mucho dejarlo, sobre todo porque seguía andando con mucha gente que consumía y entonces pues... Hombre, es muy complicado. Es como el que quiere dejar de fumar o de beber y estás al lado constantemente de alguien que fuma o de alguien que bebe. Entiendo que es más complicado. Es claro, cuando todo el mundo se mete una raya menos tú. O el que come de más, ¿no? Y bueno, es que es lo mismo, ¿no? El que quiere comer menos, ¿no? No es lo mismo vivir solo y que tú te hagas tu ensaladita y tal a tener a... Bueno, a tu hijo que come mucho porque es joven y tiene un físico potente y va al gimnasio y come más de la cuenta. Y tú dices, bueno, lo que está comiendo mi hijo y yo no sé qué... Y yo no quiero comer tanto, ¿no? Tú, y tú eres el ogro que siempre estaba por ahí, pues es difícil. Pero bueno, está bien. Se consigue dejar, se convierte en otros hábitos y aprendes a vivir sin tener que depender de estupefacientes para pasártelo bien por la noche. Bueno, pues parece que pudo pasar el mono medianamente bien, ¿no? Yo creo que no estaría tan enganchado realmente, ¿eh? Yo creo que no estaría muy enganchado, sino que serían cosas en plan de fiesta y tal cual de vez en cuando, porque si no lo hubiera pasado bastante mal, ¿eh? Bueno, ahí no se te va a escuchar. Si quieres que se le escuche... No, no, que mejor. Si me escuchas... Mucho mejor. Por suerte lo dejé antes de quedarme esquizo. ¿Sabes? Si dejáis las drogas os haces millonarios. Mira, es verdad, es verdad. Copiadme eso, no me copiéis los malos hábitos. Fijaros, fijaros, ¿no? Fijaros. Copiadme ese. Si tenéis una tranca así, también os hacéis millonarios. Es verdad, mira este. Es lo que hay. Si sois un normales, os quitan todo. No, a los tres. Ahí puedo coger a los tres. Bueno, lo importante, chavales, es ser feliz. Ya empieza, ya empieza. Ya empieza con los finales de vídeo. No, no, porque aquí todo el mundo, todo el día rayadas, uno con la novia, el otro con el dinero, el otro con lo otro. Yo qué sé, lo importante es fluir. ¿El happy? Yo soy el happy. Lo voy a llamar el happy a partir de hoy. No, desde luego, no va el mal desencaminado. Plesa, al final, uno lo que tiene que ir buscando es la felicidad en la vida, ¿no? Lo que pasa es, claro, lo que no puede es buscar la felicidad en la vida, volviendo un poco al tema de antes, no, yo es que soy muy feliz cuando salgo de fiesta y me tomo de todo. Hombre, ahí no. La felicidad, siempre hablando de llevar una vida sana, saludable, y oye, que te puede pegar tu exceso un poquito con alcohol y tal, bueno, exceso en el sentido de coger puntito y tal, pues bueno, yo hasta ahí lo veo bien, pero no ir a gatas, que tú vuelvas a tu casa andando bien, ¿me explico? Y, hombre, si coge, si conduce, si bebe, no conduzca. Eso está clarísimo. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí, ha estado interesante, nos ha contado un poco, yo no sé si lo había contado él en algún directo, en algún vídeo suyo, en alguno de sus directos, en este caso, chocan, no lo sé, no lo sé, lo desconozco, yo para mí es la primera vez que lo escucho y mira, ahí estaba un poco la explicación, tanto del mote, que le viene de lejos y de cómo supo salir de ahí y a día de hoy, pues fijaros, muchos se fijan en él, por eso os digo, la importancia de los streamers, grandes streamers, de que cuando van a contar algo, que sepan a qué tipo de público va dirigido y si son influenciables, que lo son, son muy jóvenes, que quieren hacer lo mismo que ellos y tal, ¿no? Ahora, él se ha rapado, creo que se ha rapado, no sé, no lo he visto rapado, pero se le nota por la gorra, pues seguramente más de uno diga, pues yo hago lo mismo que... Y lo hacen, ¿no? Igual que pasa con todos los famosos, en fin. Mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!